Fue pasada las 22 horas del domingo cuando un grupo de encapuchados ingresó hasta el predio Santa Inés ubicado en el kilómetro 32 de la ruta que une las comunas de Victoria y Curacautín y en donde recientemente se había instalado una faena forestal de la empresa Maciza. Allí incendiaron tres máquinas forestales y un camión de carga de propiedad de una empresa contratista que prestaba servicios a la forestal y quienes cifraron los daños en más de 600 millones de pesos. Y se me indica que existen unos escritos que dicen relación con el fuera de las forestales de este territorio por lo tanto va a ser periciado por el laboratorio de carabineros para poder determinar algunos indicios y pruebas que sirva dentro de la investigación. El celador lo que nos dice es que en ese minuto, porque él vive aquí cerca, decidió ir a su casa porque vio que le faltaba más ropa de abrigo entonces justo eso, él va a su casa y vuelve y escucha un estruendo, una especie de explosión. Vuelve y se encuentra con que había un camión que estaba incendiándose y un par de equipos más. La empresa Los Laureles ya había sido blanco de ataques en el año 2006 en el fondo Las Praderas de Cholchol, causa por la que fueron imputados y luego absueltos Héctor Yaitul, ex líder de la coordinadora Arauco Mayeco y Luis Tralcal, quien actualmente está imputado por incendio terrorista presuntamente vinculado a la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Yo fui a aclarar no sé cuántas veces y nunca hubo preso. Yaitul, que era uno de los cabecillas, estaba libre, pero después lo tomaron preso por otra situación. No, esto es un ataque terrorista que están haciendo. Y ahora ya no hay lugar seguro aquí para trabajar. Este nuevo atentado se trata del décimo ataque a maquinaria forestal registrado solo este 2016 y el octavo desde marzo a la fecha. Entre ellos cuentan viviendas, camiones maquinaria y también templos religiosos. Por ello la autoridad regional sostuvo una reunión con representantes de distintas iglesias a fin de buscar un criterio común que permita abordar la violencia. Bueno, señalar que si nos queman una iglesia la vamos a reconstruir. Y la vamos a reconstruir con la comunidad. Hoy día son 12 las que vamos a reconstruir. Y si son 13, 14, 20, vamos a reconstruirlas. Porque la verdad es que lo que no se puede aceptar en la intolerancia es atentar contra la libertad de culto, atentar contra la fe y sobre todo contra la gente más humilde. No solamente nosotros como Consejo Regional estamos preocupados, sino estamos ocupados de lo que está pasando. Y creemos que esto es producto de la oración que hemos hecho, que las diferencias nunca deberían dividirnos. La autoridad regional señaló que no existen medidas de protección policial para las iglesias, lo cual fue respaldado por el obispo de Temuco, quien no descartó solicitarla en caso de detectar un peligro real. Monseñor Vargas se refirió también al comunicado emanado desde la cárcel de Temuco y firmado por detenidos vinculados a la causa Mapuche, quienes explican por qué de los ataques a las iglesias. Allí señalan que la labor de evangelización histórica de la Iglesia Católica ha sido un medio de esclavitud y manipulación utilizada en contra del pueblo Mapuche. Hay grandes hombres, desde Fray Bartolomé a las casas, hasta tantos otros que realmente no hicieron por la defensa del mundo Mapuche. Yo creo que hay que conocer mejor la historia. Yo creo que la presencia inicial de los religiosos que llegaron aquí fue una contención enorme para salvar a los indígenas en muchos sentidos. Por este nuevo atentado incendiario, el gobierno anunció que invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado a través de una querella que presentará la jornada de este martes en el Tribunal de Garantía de Victoria.